Te juro que casi que veo a diario, podría vaticinar todos esos comentarios que no se mueve el barrio, que ya no somos reales, que no sé qué coño que andamos con camionetas y reales Yo, ahora mismo tenemos algo en común Lo primero es que el ron y lo segundo es Drew que está sonando ahora mismo en esa computadora y que nos hace no importarnos la hora Es que hay muchos raferos que están hablando baja ahora mismo tenemos otra cosa que también encaja A mí me gusta reventar la caja y a ti te gusta con freestyle es coñetar al que habla baja Sí, al que habla baja, men, hándelo nota Tú sabes muy bien que este tipo está en nota Que yo no soy escuadopatriota Pero quisiera pasar esto por la aduana para llevarle mi hija hasta con bota Con bota, el queso de pana se nota Solo que mucha gente repite todo como a la marmota Se critica por criticar, rapea por rapear Pero en realidad no son real No son real, su música no sabe igual Tal parece que hacen el sexo anal Y aparte de eso no saben improvisar Redactar una canción que suene natural Que suene natural porque hasta esto que estamos improvisando Ellos podrían copiarlo, después grabarlo, rapearlo Hacer un disco que deje a la gente el disco Y que por fin lo hagan subir como un rico Ya tú sabes que esto que ha sonado a hacer aquí es peste Pa' grabar esto y volverlo a hacerla hay que ser extraterrestre Ya tú sabes muy bien que la lengua española la domino Como todo inquieto, muy vino y Coca-Cola Como la Coca-Cola, como el Caracas, los boletos, una pistola Como los panas metiéndose piolas Como los gringos con los dolas Como esos raperos que son mochadores pero nos dicen hola Mira, hola y sin brete No somos tan diferentes Allá en Venezuela pistola, en Cuba machete Pero al final igual la gente se hace daño Y nadie nunca se hace un autorregaño Un autorregaño o un llamado a la conciencia O un llamado siquiera a la inteligencia Hacer acto de presencia lo que dijo su padre Antes de que los mataran y fuese demasiado tarde Mira, ahora yo te digo que somos poetas No vivimos en Cuba, en Venezuela, vivimos en este planeta Que ya tú sabes que somos habitantes de este lugar Y esto es mi lugar, pa' mí es grande Es que en la frontera cuando la mente abre no se explica Muchos raperos a veces nos critican No saben que su país es solamente una canica Y alguna canica con la que alguien jugar, practica Deje lo que quiera decir Esa gente son infelices No tienen nada cuando se sientan a escribir Tú no sabes, men, qué malo es eso Al menos tú y yo podemos hacerlo y escribir los versos Escribir los versos Caputo, repíteme eso No, no, el mismo que estaba buenazo con peso Porque ese de verdad, yo te confieso Que no me inspira tanto Y me quiero dormir por eso La Coca-Cola indirectamente Para ir sin hasta el freestyle Esos malditos salas de donde no las hay Yo pedí agua y lo que salió fue esto por ahí Sí, por ahí, yo la llevo pa' carajo Esto me puse a mí, sí, pero solo cuando yo viajo Porque tú vas a hacer eso, no lo hay Incluso te pongas a cantar bolero o a hacer freestyle Pero más que la lleves, vas a hacer el peor chorro Esa vaina la uses pa' limpiar los inodoro Es la peor bebida del mundo Solamente nos beben los lateros y tú y yo, los vagabundos Pero mira, alguna gente solo hace feliz Si eso sabe a inodoro, imagínate la de mi país Cómo se puede sentir, no sabe a nada Pero igual tienes que pagarla por tu jornada Por tu jornada Bueno, no es que diga que eso no es nada Pero en Venezuela la cosa está brava Tienes que trabajar donde no hay dinero Y después de pedirle al vecino hasta hacer un heladero Ya tú sabes lo que es, te soy sincero Venezuela está mala, pero hay dinero Hay gente en las prisiones, gente que está sufriendo Pero por lo menos gente que aparte muriendo está comiendo Aparte muriendo está comiendo Y eso es algo que sinceramente no entiendo Pero no comprendo Cuando viajo es de otros carajos que van en progreso ¿Por qué nosotros vamos en atraso? Van en atraso Y ahora me confieso Mi país es un país infeliz y en silencio En donde nadie habla, nadie es compañero Y prefieren chivatear a un real que a un hítero Tienes que está histérica Por todo ya réplica, crítica, dispara, mata y asesina Yo a veces pienso que Cuba es diferente a Venezuela Pero me doy cuenta es Latinoamérica Es Latinoamérica Y te digo, de veras A mí es lo mismo Guatevera Porque allá hay tiros Porque aquí hay machete Pero al final todo es política y brete Política y brete Nadie que se respete El amor ya se lo fue por el retrete La moral solamente para las escuelas Pero ya se nos olvidó incluso hasta las propias abuelas Sí, ya se me olvidó hasta las propias abuelas Ahora mismo estamos aquí nosotros sacando las escuelas Ya, loco, voy a acostarnos en la cama Lo que quiero es otro rifle y que me lo mande Obama Que me lo mande Obama Queremos rap y nos fama Aunque muchos raperos están hablando Pero las mamás tienen ganas de quitarle lo que hemos ganado con trabajo Que vaya para arriba y nosotros para abajo Para arriba y para abajo Hasta que un pete de ajo Yo cojo un guanajo y le cojo Y una pesta de ajo Se la saco Y después del cubo me un pesta de ajo Ya tú sabes que cuando rapeo No me relajo No me relajo Vante nadie me rebajo Y es por eso que estoy claro que hay que buscar el trabajo Para estudiar Ante nadie la cabeza Bajar Tienes que entender que vinimos fue aquí a rapear Nos vinimos a rapear y no a crear ningún lío He improvisado tanto que este tipo está dormido Pues no sé si está dormido Yo no sé si él está dormido No sé si dormiste tú Lo que sé es que Polonia se dormió Está haciendo pucú Por allá No sé No la vi Tenemos sueño Pero es que este beat Inspira que le pongas empeño Que le pongas empeño Que te cojas y te cagas en la madre De la gente que te quiere robar los sueños Y tú eso no lo puedes permitir compadre No lo puedes permitir compadre Porque los perros no muerden Por mucho que ellos te laden No seas cobarde Dale temprano Antes que se atarde Mira sigue que la pista Ahora es que hable Yo Ahorita me despierto Yo confía Y después tengo que montarme En una van Porque en una carretera Por ir para allá Porque me llegara un lugar De eso ya sé Pero Aldo Yo ya te conocí ya Tú me conociste acá No nos vayamos a engañar Me llaman la van Aldo y el can Estarán freestyleando una vaina Que incluso podrán grabar Felicidades Felicidades Tú diciéndole Tengo necesidades Y ellos pues son Y tú diciéndole La felicidad Y que hablas de esa gente Que hacen los conciertos Que creen que uno no come Que creen que uno es un muestro Que te apuesto Que te dan Un pan y un gatorade Mientras a los extranjeros Si son los reyes Tú sabes Para que mierda nadie coma La gente una vez Te idealiza Y prefiere que escriba Y no coma Y mientras tú escribas Aunque nada tengas Siempre te van a aplaudir Y van a estar Al lado de tu senda Esto es verdad La gente No hay objetividad Hacer la mente Ellos quieren ver Pa' donde pa' allá Y pa' acá No comprende No se ponen en mis zapatos Estamos rapeando De ese año No somos novato Y yo rapeo Hace nueve años Por eso de veras Yo nada más quiero Que el que me quiera Y a mí realmente Me sirve cualquiera Y yo voy a estar Haciendo rap A mi manera Y yo rapeo Desde los nueve años Cada vez que me baño Que cago Fritaleo Y hago daño A otros raperos Que no entienden Que yo soy picado Y que soy el flaco Del peso pesado Si El flaco Del peso pesado El flaco Que es más que flaco Rima gorda Ha demostrado Como este que ahora Rapea a tu lado Que todo el mundo En Venezuela Te he contado Que no lo dejado Estos buenos dolidos Se han quedado Nos hemos parado Hemos fritaleado La computadora Casi se ha quemado Pero no importa Que después que cantemos Voy a tomarme un tequila Y comerme una torta Te encuentro en un barro Mirando en un subaro Que para Me Yo no paro Me llevo esa computadora Y me voy pa' el lobby A quemar pa' el de hora No me digas que hace el verro Dímelo como zora Y agarra el reloj Deja de contar las horas Porque ahora Venimos a rapear Señores y señoras Esto es el show De los que falsos lloran De los que falsos lloran Y los que falsos lloran Yo no te puedo llamar Que es el verro Yo te puedo llamar Muy sencillo Sentimos que a pesar Que hace lo que hace Para su frase No se defraza De que son grupos normales Es decir, reales Hay muchos Que no entienden Se les van por los timbales Agarren su macundales O les voy a soltar letras Que van a creer Que son balas De los que falsos lloran Y ya tú sabes cómo es Y ya tú sabes cómo es Ritmo con la E Sube después Eso va a entender Pa' que la gente pueda ver Lo que es un rapero Y lo define Ahora mismo Estran las viales Hermano, un rapero Es Cansevero Yardo Suelta una pista Nosotros ya tenemos algo Esto no es memorizado Esto no es grabado Yo te lo repito Cansevero Yardo A.K.A. Los tal de malditos Ya tú sabes Desde el campo El cerebro es frío Esto no es copiado El sentido Es lo que hacemos Y además Es lo que es por ahí No importa que te traves Porque la gente sabe Que también somos humanos Que tomamos Que pifiamos Pero tiene que estar claro Que si se descuida Con clírica Le disparo Ya tú sabes Que es normal Que me traves Imposta Fue tratando Freestyle Así que si yo Me equivoco Como no sean Equivocados Los presidentes Son locos Claro No quiero ser modelo A seguir Ni admitir Que nunca peleé Freestyle En fin Yo simplemente Voy tren Pa'lante Pasante Ya de ellos Me hablan bastante Ya de ellos Me hablan bastante Mi enemigo No es un rapero Sino un comandante Y más que un comandante Un tipo que ha jodido Una pila de gente Y le ha robado Feliz instante Pero hermano Tú tienes que mantener La distancia Porque tu peor enemigo Es el mío Y es la ignorancia Hasta que la gente Se eduque Ya verán que tú Subirás al mundo Antes que se eduque Sí Antes que se eduque Nosotros no Reclamos Lobos Lobos Somos ignorantes No bobos Así que venga Joder con lo mío No voy a dar tremendo Pase piñazo Se va a formar el lío Es que algún día Ya verán Que muchos como no Nosotros pensarán Y dirán que va Yo creo en mí Porque crecí Y aprendí Y viví Y no me voy a fear Ni de ti Ni de ti Ni de ti Ni de ti Yo voy a ser en sí Voy a estar aquí Y no me interesa Salir en TV Ni en el TV Ni ser en el sí De esos que andan Diciendo que son Pero no son reales Cuidado Aldo Antes que te llame Pitbull Y te diga Hermano Escríbeme un disco full Y ese idiota Con ellos se gana Millones Mientras nosotros Igualitos Con nuestras canciones Me llamo a mí Me llama Pitbull Y me dice Hazme una canción Y yo le digo a mí Traime un Ni tú Ni bull Ni nadie Me va a obligar A escribir Lo que escribe tú Y yo le diría Que sí A Pitbull Para el nanny estrofa Hacerlo quedar Como al cool Es decir Como un esqueleto No te gusta Lo que grabé Mi hermano Chavo Te refleto Ya Pero tú sabes Que no soy un trato Tú no puedes cogerlo Va a partir Pero mal quedaste Porque sencillamente Ese tipo no vale Mucho drama Y mucha fama Pero no tiene Mi hermano Es el mejor consejo Que me dio este tiempo Cancerbero Ignorando esos pendejos Siguiendo en lo mío Con mi mente frío Porque sé que muchos envidiosos Están dolidos Sí que están dolidos Por eso yo no confío A veces yo le digo A gente Te lloré con un río Pero tú sabes Que yo estoy tranquilo Sin mi castigo Me encanta Servicio de conmigo ¡Gracias!